por eso cualquier otro entonces la invitación de nuevo para todos los facebook eros y todos los youtuberos que nos sigan compartiendo que le sigan dando like que se sigan suscribiendo en youtube que en facebook le den like y compartir las dos cosas por favor a la vez sí que más entretenimiento de verdad usted ahora que si piense que youtube yo digo facebook una plataforma para entretenerse también porque allí encuentra amigos noticias encuentra todo y después está el sabor 4k de ultimito ahí pero que nos mire aunque sea de última hora de la noche para entretenimiento para divertirse y para después la plataforma y ahí mismo porque me conocen amigos y es más fácil incluso si hay un comentario donde sale alguien y a uno puede agregar ahí mismo una comunidad más grande hay un grupo que dice sabor 4k jajajaja está metido ahí es normal vaya entonces continuamos el único que va a salvar el sapo mire porque tiene que ir a la escuela se viene después de la escuela que íbamos a estar todavía íbamos a pasar la ronda ustedes un solo clasificado lo podemos hacer tú solo va así pues vení a qué hora de entrar a la escuela vaya entonces dice la deis y que antes que te vaya le cante una canción dice ya que no es que no vas a cantar la primera ronda pero me voy a cambiar de lugar todas las mañanas la poseyendo la deis y va te acordás la canción que me dedicaste yo te digo te acordás la canción que me dedicaste es que le dije yo mira te acordás de la canción que vos me dedicaste no me te acordás de la canción que me dedicaste yo no voy a cantar yo pero mira esa canción es la que yo voy a cantar ay no va a estar y el de que ayer me dijo a mí de que le iba a dedicar una canción a la deis y pero iba a ser como sorpresa así de que este momento va a darle pues a poder después y hay despacito aquí en el oído lo que no quiere es que demuestres tu talento y lo que no quiere es que ella se sabe lo nervioso también ajá caballo y también la tuve el tabla cuando el dios se mueve es el sabor del tapón de la botella siempre ya le van a temblar las patas cuando se le va a hacer la nerviosa yo creo que es navidad sin ti voy a cantar yo porque no sé ay hola navidad city ay no sé ni cuál es yo siento que me voy a saber el sabor que escucha el sábado porque la voz de sábado pues bien ronca es de macho no las canciones de banda si le salen bien ay les salen juntos acá la boca le la hubiera puesto hijo ya en el cara que sabe dale un poquito más de volumen que vaya a cantar cuando ni en el invierno jajaja sapo 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 que nada venga al río que estas con ansia que la cante rapid y los nervios va chicle por si llora ve por si llora y va que todavia que eras el sapo va si si, para que recuerde la canción este no ataca que la pega eso es vuela con razón que vendía tu folla rato vay 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 es que uno siempre se recuerda de dele, dele, esta buena, esta buena ah, ah, dele ah, esa canción yo voy a chillar tararararara eh por amor a ti me quedé como una pluma en el viento sin voluntad ni sin fe donde me lleve el recuerdo como sacarte de mi si te llevo dentro no puedo no puedo arrancarte de mi voy a volver quizá en otra piel renaceré no voy a morir y voy a volver vaya, vaya, vaya pero esta bien, esta bien por amor, si, si si, si, si esta nervioso tiene a la chava ahí enfrente la chicle, por cosa que aquellos caballos pueden masticar ahora jajaja que le digo que un poco se pone en el blanco la verde se puede morder no soy un vestiaco hasta en baño cuatro jajajaja le volvieron vieron witch me fue mi nunca te he arrañado kot que ve celosa Esa es la norma. Esa es la norma. Pero la escuela es primero. Ah, dedicada, es cierto. Vaya, uno, dos, tres. La que le iba a cantar. La que le iba a cantar, nomás de que sea para él especialmente. Es que me va a cantar, se ve lo que me la dedicó. ¡Ahhh! ¡Vaya, vaya! ¡Qué lindo! Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres el mejor de todos para describirte las palabras sonras. ¿Quién crees, Andilla? El protagonista de mi nueva historia. No sé, claro. El que es lo amante si estamos a solas. El que es feliz y siempre está presente, y ves a su tiempo solo y complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no coge las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, el mejor de todos. A ver, ya estuve en pocas palabras. Qué lindo. Mira a mi hija, él le sacaba las lágrimas. Es que es de la risa con el tipo, no cogen las horas. Es que yo me pongo demasiado nerviosa y él ya no puedo escuchar. Porque a la casa, pero que... Y el señor que dijo él que es la mamá. Me burlan que yo soy profesional. en la escuela primero así que déle papayito y aunque le extraña la deis y pero ni modo es por tu futuro y es por el de alija es por ya que bueno ya que guarde a tu futuro de la escuela no lo renal del voy a seguir y 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 un rato viene y le vamos a dar su oportunidad al sapo es que la verdad es que es una de las primeras canciones de talento imagínense la primera canción que hemos hablado y le contestó donde fuiste a comprar las cosas para el gordo que tenaza de 600 dólares y habló con él ya bueno gracias por entonces en la tarde esperamos por aquí entonces hay que continuar con la decoración mire cómo está la estilista y ese se ha golpeado la pata que no es planta entonces qué cosa ya van a terminar si esto ahorita tiene que ser seguramente mucha gente el burrito nadie les acaso por eso y no es que para conserva pues hija pero he dicho vamos a tres sandías y de la cáscara más de conserva muy diferente la cáscara porque dice que tres sandías para conserva hola para su limón es bonito sabía a mí me gusta la carita de burrito la carita la carita de burrito me gusta la carita de burrito se me chiva obvio que no le va a gustar mañana me la vez dicho nadie le dio pues no mañana me la vez que le pasaron las cosas que ya botan a más de pelo aquí estamos bonitos animalitos mire que estén aquí con todos ver para que se acostumbren hola la corriente la corriente la corriente la corriente la corriente que está llegando 90 voltios de dónde han conectado la corriente es que hijo esta extensión no te va a funcionar papá sólo desde que llegue de la corriente para allá hasta aquí baja mejor medir el voltaje aquí en este toma yo sé papá pero esta extensión no te ayuda en nada está demasiado larga aquí te va a dar más voltaje si no me equivoco es que si es como con una extensión desde allá por eso aquí no me ha fallado cuando le he hecho por eso y aquel día quizás ese es el problema el voltaje va a ser el voltaje por la pila de la tele si 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 se va a hacer pero si tiene 120 no va a haber problema sí 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 bueno cuánta gente va a vino de público y también no vio chile te va a subir en el caballito sí no vio chile dice ay no le queda bien como un unicornio así el pelo así recorre así es fácil para que se le pone un palito y luego se le va amarrando con un palito cierto un tubo pvc es que sigue puede con el pelaje que tiene bien bonita le puede hacer un montón de cosas en el burro todos eh bueno venga distinto aquí 我們 裡面 aquí en así en de en es